la educación exigna No lo hacemos, ¿y ahora qué le pasa? ¿Y ahora qué le pasa? ¿Y ahora qué le pasa? No lo lograrán No lo lograrán ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Chumalo tiempo! ¿Qué es lo que nos dieron? Buenas tardes Lo que nos dieron hecho ¡No lo tomamos! ¡En 40! ¡C'está bien! ¡No lo tomamos! ¡No lo tomamos! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Cierto, corta! ¡Fector, corta! ¡Aquí la dulce en ese héroe! ¿Aquí la dulce en ese lírico? ¡Eso es la primera ciudad de San Juega! ¡Somos un mar y amante! 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 ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! ¡Venga, bien! ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se pierde, más por culpa de el extra! ¡Vanilica no era el otro! ¡Potela, póntela! Aaaaaaaaaaaahhh No se pudo Me gusta la lección ¡Uuuuuuuu! Let's go Disculpad ¿Dónde está la lección? ¡Uuuu! 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 ¡Agárralo! ¡Bien! ¡Uuuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! ¡Joder! ¡Joder! ¡Levánate, traidor! ¡Joder! 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 ¡Levántate, traidor! 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 ¡Gracias!